Bueno chicos, estamos en Pixel Gun y atentos porque el otro día subí un vídeo jugando con esta arma, lo tenéis en el canal por si queréis verlo y es una review, la cesta C4 es lo más nuevo que hay ahora mismo, porque sí, porque es del evento y hoy voy a jugar con esto en dispara los bloques y después en el siguiente vídeo que tendréis más tarde jugaremos con esto, está guapísimo de aspecto chicos, eso sí que es cierto, está muy guapo, ahora falta saber si es buena o no es buena pero bueno, eso es luego, 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 ahora vamos a jugar a dispara los bloques porque siempre que utilizo un arma, bueno, voy en primera posición, eso es mentira bueno, siempre que disparo en primera posición, o sea, siempre que juego en, siempre que juego chicos en el modo apoyo, siempre pruebo todas las armas por cierto, hacemos lo de siempre, lo de si gano se termina el vídeo, pues también vamos a hacerlo, va, a ver, pero que es esto, me cago en todo su padre y en todo lo que, para que me pones, o sea, no voy a decir nada más malo a ver, atentos hostia no, 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 pues está muy bien joder, pero firmo, firmo, o sea, hay armas que son peores, eh no está mal, os voy a decir la gente estará ahí, me he cargado a eso y todo, la gente estará diciendo a qué te refieres, entonces que, hombre, el suelo se rompe puedes romper el suelo bueno, lo que decía, el juego chicos, o sea, el suelo se rompe como mínimo un poquito, no está mal o sea, hay armas que solo hacen esto y ni siquiera, así que, joder, me conformo muchísimo, muy bien muy bien, y mira chicos, que en el modo normal no me gustaba el arma, eh o sea, bueno, lo podéis ver en el gameplay podéis ver si queréis mi reacción y la review que hice podéis ver si me gustó o no me gustó, vale, ya hay conexiones raras o qué pasa, cargando 80 años venga, hombre bueno, este tío está flotando en el aire, perfecto será mi wifi, tío, o qué está pasando porque hay wifi, un wifi extraño, va todo lento vale matamos a ese, ¿no? lo habré matado, ¿no? joder, tío qué poco me gusta que vaya con las físicas y los wifi mal es decir, que parece que están ganando y de repente no están ganando porque falta un huevo, tío qué pena me da eso es por mi wifi o por el wifi de esta gente no lo sé, algún wifi es eso ya os lo puedo ir diciendo yo pero bueno, va lo que decía chicos, si gano una partida se acaba el vídeo, ¿no? que se los divertido, ¿no? o qué es que también es cierto que tengo ganas de seguir jugando no quiero que el vídeo dure poquito y no es por lo de cobrar o no cobrar, ¿eh? yo cobro igualmente me refiero a que a que me gusta a veces viciarme, tío mira, si lo he matado yo perfecto se ha quedado ahí pillado porque el juego está reventado pero bueno oye, pues ahora que lo estoy viendo chicos el arma está bastante bien en este modo de juego, ¿no? hombre, yo diría que está bien esto es un buen no sé una buena explosión es decir no hace mucho como otros armas pero joder rompe bastante rompe una parte del suelo bastante buena mira niño ¿te vas a caer ya o qué? cállate ya para atrás madre mía pues nada chicos aquí estamos intentando que este vídeo se caiga no creo que se vaya a caer por su propio pie va a dejar que el vídeo dure 85 años porque sí que el vídeo dure años no que la partida dure muchos años el vídeo durará lo que tenga que durar o me lo paso ahora y me lo quito o me mata el que continúo o yo qué sé ¿me entiendes a lo que me refiero? voy a ponerlo nervioso si no quiere irse lo pondré muy nervioso le seguiré todo santísimo rato hasta que se caiga chicos estoy con muchísima concentración uno de los dos se caerá él está jugando un móvil ah no yo también estoy jugando un móvil ahora que lo estoy pensando es un bot es un bot estoy medio ahora callado porque este tío está inútil un poco inútil y está dando todo el tonto quiere disparar tonto babas dispara aún me voy a caer yo por culpa de que no dispara el tío o sea aún me caigo yo chicos por culpa de que no dispara bueno pues no dispara me caigo yo joder macho que patético soy macho menos mal que que me lo estoy pasando bien que me gusta el arma que no es mala pero que tonto tío pero bueno no pasa nada chicos siguiente partida vamos a jugar más partiditas oye en serio me he caído yo porque me estaba poniendo nervioso porque yo quería o que se cayera él o seguir disparándole pero si el obsoro está medio roto me da pereza tío venga va sigamos jugando era obvio que iba a caer tío vale eso estaba clarísimo porque a quien no lo supiera es que no ha visto mi canal oye como se llama ese como se llamaba ese de nombre bueno va atentos todos tengo que ganar la partida para que se termine el vídeo joder empezamos bastante bien la verdad empezamos con un wifi bastante potente es decir así es como me gustan a mi las cosas ya tenemos un salting bankies también eso está muy bien porque los salting bankies es posible que se caigan como este que casi se cae pero bueno poco oye tío no eso sí que no chicos este tío tiene que morir porque es de los típicos pesados que se ponen en las esquinas pero bueno a ver opiniones sobre el arma en este modo de juego que sí que está bastante guay bueno te ha caído perfecto me alegro muchísimo otro salió por un barranco perfecto y chicos estamos a uno de acabar la partida vale y se acaba la partida que pereza me da esta gente bueno pero lo estamos pasando bien que es lo importante ahora se cae ahí y se mata eso estaría guapo vale chicos hay un tío que está siguiendo con lo de hacer el tonto vale el cabras yo lo llamo a hacer el cabras hostia hostia que me mata que me viene justamente por listo se ha muerto chicos pues poco más el arma está chula en disparar los bloques me gusta y si rompe el suelo lo cual está bastante bien me alegro y la cagada de antes de que me he muerto yo siguiendo el tonto ese bueno ha sido entretenido me gusta al menos yo no voy a cortar las cosas que haga chicos por si me sale mal vale juega tres partidas sin sufrir daños como juega tres partidas sin sufrir daños me estás diciendo que si yo hago así vale chicos me están diciendo que si yo juego una partida más me dan la misión porque ponía juega tres partidas sin sufrir daños claro como en este modo de juego no se puede sufrir daños lo que está ocurriendo aquí es que cuenta como que no sufro daños entonces si yo no me suicido por ejemplo imaginaos me suicido me cuenta como que no he sufrido daños en la partida que he jugado porque esta gente a mi no me puede hacer ningún daño en este modo de juego no sufre daños oye pues es un truquito chicos para jugar para hacerse la misión muchos de vosotros la misión esa seguramente la hicisteis la estéis haciendo con con la intentando jugar una partida normal sin sufrir daños es imposible a no ser que te escondas pero si la hacéis aquí chicos también cuenta eh así que ya tenéis una forma de hacer la misióncita de verdad tío no por favor no 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 empecéis jugad bien tío a ver vale 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 porque tienes la oye chicos una pregunta vosotros lo sabréis vale vosotros lo sabréis por qué esa tía o ese chico o quien sea tiene la la pistola del principio del juego por qué pero por mira por qué es un bot verdad no hay gente no hay suficiente gente para jugar y es un bot verdad chicos decime la verdad por favor porque es que necesito saberlo o sea necesito saber por qué alguien en el mundo se pillaría la pistola la la arma del principio del juego tío la que no hace daño esa de toda la vida la roja es un bot verdad sí eso es un bot sí es un bot es un bot es un bot que no sabe elegir bien porque los bots no saben elegir las armas a no ser que lo a tu casa a no ser que lo programes me entendéis o sea creo que tiene que ser un bot es imposible vale pues vamos a ver si me cuenta la misión sí juega tres partidas sin sufrir daños esos hacen disparos bloques chicos por si queréis hacerlo perfecto pues ya tenéis una forma más de hacer esta misión parecía complicada pero no juegas tres partiditas incluso aunque te suicides creo y ya vale bueno pues me lo he pasado bien jugando hemos completado una misión no esperaba no esperaba eso y lo he completado perfecto tío dónde está vamos a canjearla entonces estoy contento y encima de eso subimos un nivel el arma está bastante guay en disparar los bloques y poco más y ahora después chicos después de este vídeo vamos a pillar esto gratis después de este vídeo cuando pase un ratito bueno la review de esta nueva arma de aquí así que nada espero que os haya gustado que os haya entretenido y nos vemos en el próximo chao chao